Hola Juan Pablo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pablito? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Gracias por el de Pablito, porque para todo el mundo soy Pablito, ¿sabés qué? Sigo cumpliendo años y soy tan grande que vos, pero para todo el mundo soy Pablito, es algo que, no sé, transmito juventud parece, ¿no? Sin duda, y confianza sobre todo también, ¿no? Gracias. Eso está buenísimo. Gracias Juanpi, la verdad que, bueno, se me escapa el Juanpi porque lo conozco mucho, lo quiero mucho como persona, él es manager de negocios ambientales en Fluence Corp, Fluence es una empresa que da soluciones en el tratamiento de agua, dicen incluso que en algunos casos son plantas paquetizadas, ¿no? Ahí dice la publicidad de ustedes, hacen tratamiento de fluentes, ahora van a construir este reactor en Sudamérica, la verdad que las noticias que vienen a nivel tratamiento y de agua, vienen bien porque vamos incorporando tecnología en nuestro país. Y Juan Pablo, mientras te voy presentando, ¿cuánto hace que estás en Fluence? ¿Leí ahí tres años y pico? ¿Treinta? No, tres, tres, tres. No, no, seis, seis y contando. Trabajando dentro de Fluence puntualmente, antes... ¿Quién nominaba? Fluence o la empresa local era... Exacto, sí. Que era una empresa local. Yo le tengo que decir a la audiencia que envidio donde vivís. Porque es una de las ciudades... Bueno, es un lugar hermoso. Marplatense, ¿no? Sin duda, Marplatense, en realidad, no de nacimiento, pero casi. Crecí acá, me formé acá y profesionalmente, por suerte, también tuve la oportunidad de volver. Y eso es lo que también nos dio la compañía local, ¿no? Fluence Argentina, que tiene base en Mar del Plata, nos dio la posibilidad de un montón de profesionales que habíamos sido formados en la ciudad, volver y poder desarrollarnos acá. Y eso está buenísimo. Cuando, generalmente, compañías de este porte no están localmente, ¿no? No están en la ciudad de Mar del Plata, sino que quizá un poco más tiradas para el lado de Buenos Aires, Capital y demás. Todos hicimos algún paso en el exterior o capitalino, pero bueno, cuando existe la posibilidad de volver siempre es bueno y más con proyectos como este, ¿no? Bueno, aparte de formado en la Universidad Nacional, ¿te recibes ingeniero químico? Sí, soy ingeniero químico de acá, de la Facu de Marden. Muchos de quienes trabajamos en Fluence Argentina somos egresados de la Universidad de acá de Mar del Plata y eso también está bueno porque a su vez nos permite tener un vínculo permanente con la universidad y hasta desarrollar proyectos en conjunto. Cuando la cuestión técnica específica en algunos proyectos particulares y que se vuelven demasiado técnicos se vuelve pesado, bueno, contamos con la universidad y con los departamentos de investigación acá del CONICET y del INTEMA para ayudarnos en conjunto a sacar cosas adelante. Hicimos proyectos en conjunto para el Parque Industrial de Pilar y con súper exitosos, así que está buenísimo, ¿no? Quizás nos formamos juntos, algunos hicieron investigación y siguen formando parte del CONICET, otros hicimos carrera más en empresas privadas, pero seguimos laburando en conjunto y trabajando en esto, ¿no? Que nos apasiona, que es tratar de aportar nuestro granito de arena a hacer de todo esto algo más sustentable, ¿no? La verdad que mientras hablabas estaba pensando cómo introducir a la gente y a la audiencia para que te conozca. Yo creo que un joven marplatense, una excelente persona, una persona que tiene un potencial a nivel técnico, que ya te lo he dicho más de una vez personalmente, pero también quiero hacer este paralelo. Ustedes eran una empresa marplatense, que eran RWL, si no me equivoco, lo dije bien, ¿correcto? Y pasaron a manos de Fluence. ¿Qué pasó cuando dejaron de ser esa estructura nacional para ser una corporación? También crecieron, ¿no? Y crecieron en el tema de soluciones, me parece, ¿no? Mirá, me voy un poquito más atrás y te ayudo con esto. Originalmente la empresa local se llamaba Unitec, Unitec Sociedad Anónima, es un spin-off de la Universidad Nacional de Mar del Plata, que nace con un desarrollo tecnológico específico para equipos de, justamente ahora, un tema que está muy en boga, que es la sanitización o el saneamiento. Me parece en el mercado muy fuerte y se desarrolla durante muchos años y allá por 2013, Unitec, después de un proceso de evaluación de futuro y de crecimiento corporativo, busca socios en el mundo y consigue entrar en una sociedad con RWL, un grupo consolidado con otras unidades de negocio en Estados Unidos, en Israel, en Italia, fundamentalmente, y en Australia. Y en ese primer approach al mundo internacional, si bien originalmente desde Unitec se abastecía Latinoamérica con una fuerte participación en Brasil, en Perú y en Chile, el mundo es bastante más grande y esto de entrar a RWL le daba a la empresa local una capacidad de, por sobre todas las cosas, ir por proyectos más ambiciosos, más grandes, más desafiantes en términos técnicos y de envergadura, ¿no? Este fue el primer salto y después desde RWL a Fluence, RWL más MFC, una compañía, más que una compañía, un centro de desarrollo tecnológico en Israel con Forman Fluence y es la compañía que hoy somos, esto pasó aproximadamente ya en 2017 y comenzamos a transitar todo este proceso de desarrollo, de transferencia tecnológica y de crecimiento súper positivo con la posibilidad fundamentalmente de traer a Sudamérica tecnologías no necesariamente nuevas, ¿no? Pero aplicaciones tecnológicas de envergadura, aplicaciones tecnológicas superadoras a las que se denominan convencionales y en ese sentido poder traer, digamos, en definitiva algo de desarrollo a un mercado, un mundo que tiene asignaturas pendientes bastante fuertes. Nosotros, fundamentalmente, la compañía se dedica al suministro de soluciones sustentables y dentro de todo ese paraguas de soluciones sustentables nosotros particularmente trabajamos sobre aguas, efluentes y reuso y también justamente sobre la generación de energía a partir de residuos pero como región, ni siquiera como país, como región tenemos una asignatura ahí pendiente bastante fuerte y sin duda y esto lo repetimos en cada charla de café, cada comunicación como esta que podemos tener ahora o cada congreso, sin duda la tecnología es la clave para achicar, acortar ese gap que hay entre la demanda del usuario y justamente la oferta que pueden dar empresas tanto públicas como privadas. Es en la tecnología donde está la clave para poder cubrir ese gap y hacerlo de forma más eficiente y hacerlo de forma menos costosa y hacer que de alguna manera poder llegar al universo total de personas con un servicio de agua, de saneamiento, de buen tratamiento de efluentes tanto domésticos como industriales. es un tema súper apasionante que a todos de alguna forma nos desvela y hace que cada día que nos levantemos y tengamos que dedicarle tantas horas al laburo lo hagamos además del punto de vista personal desde la convicción de estar aportando cada uno un granito de arena a que justamente a que esto sea el día de mañana o hoy mismo algo más sostenible algo más sustentable y velar por el desarrollo pero de la mejor forma posible no quedarnos en el no impacto sino todo lo contrario en cómo hacer para que la calidad de vida de las personas sea cada vez mejor pero con el menor impacto posible dentro de lo africable sobre el medio ambiente y sobre el mismo entorno en el cual vivimos es complejo la gente nos está diciendo que agradece tu charla que son muy instructivos que son muy claros y la verdad que le voy a decir a la gente que más que ahora estás enfrente de cámara tomando un café sos el mismo Juan Pablo apasionado por la construcción de un mundo mejor y lo que yo valoro porque también conozco por esas casualidades de la vida y del trabajo a tu mujer que son dos jóvenes que apuestan a la capacidad instalada para mejorar este mundo mejorar este mundo desde lo ambiental cuando hablo contigo de cambio climático es un placer hablar también de ese tema pero esta semana hubo una situación hubo una novedad que llevó a manos nuestras que Fluence va a proyectar el reactor de biogás uno de los reactores más grandes de biogás en Sudamérica me hicieron la salvación el otro día construido por Fluence es decir que Fluence va a ser la primera vez que va a desarrollar un reactor de esa magnitud que si no me equivoco va a procesar 7.000 metros cúbicos diarios ¿es así? es así es un proyecto que digamos esta noticia es el corolario de muchos meses de trabajo de más de más de un año de laburo conjunto de Fluence como un todo no solo de la unidad de negocios local sino fundamentalmente de la unidad de negocios internacional de Italia también y nuestros socios locales que nos hicieron posible que esto suceda de alguna manera por supuesto también con quien es el adjudicatario del contrato de generación a través de Renovar y quien va a embarcarse en este gran proyecto de generación de energía a partir de residuos sin duda va a ser también uno de los si no el más uno de los reactores más grandes en su especie como vos bien sabés a partir de allá de 2015 2016 aparece el programa Renovar y de alguna forma aparecen políticas de fomento fuertes consistentes para el desarrollo de generación de energía a partir de fuentes renovables a través de la implementación del programa justamente Renovar y de la reglamentación de la ley 27191 este contrato está dentro de la última ronda de Renovar justamente y producirá para Camesa 1.5 megas hora de digamos de energía eléctrica pero tiene una característica al igual que el previo que ejecutó Fluence acá en Argentina que era con otro frigorífico que es única que tiene que ver con lo siguiente y es una de las grandes características destacables el 100% del sustrato que ingrese ese reactor son residuos industriales del proceso puntualmente frigorífico del proceso de faena ¿Aguas residuales? Aguas residuales que se tratan en un tratamiento primario los lodos separados entran al digestor el contrato también o el proyecto global también ejecutado o a ejecutar por Fluence consiste en el tratamiento de los efluentes líquidos después de ese tratamiento primario para poder ponernos dentro de especificación de vuelco de la digamos de acuerdo a la reglamentación 33603 de la provincia de Buenos Aires pero todos digamos los lodos provenientes de ese tratamiento primario en vez de ser un pasivo ambiental y buscarle forma de disposición que si bien esté dentro de la norma generen un pasivo en alguna medida hoy son ingresados o serán ingresados a un digestor y generar energía eléctrica para provisión a la red al interconectado nacional y eso es algo que tiene una potencia desde el punto de vista de proyecto sensacional pensar que primero que se puede hacer un negocio a través del tratamiento de residuos es para los que tienen residuos industriales algo no tan típico y segundo que se puede eliminar el pasivo ambiental de una planta de fabricación que ya en definitiva tiene su rentabilidad o su rendimiento económico asociado es doblemente más positivo digamos es buscar justamente este concepto de economía circular en un proyecto de generación de energía y desde el punto de vista técnico es súper complejo digamos no es tan sencillo conseguirlo por eso digamos desde el conocimiento internacional de Fluence la filial italiana aporta digamos un valor súper súper valuable en todo este proyecto más de 30 años de experiencia en el tratamiento de este tipo de residuos que hacen posible digamos maximizar las eficiencias y hacer que en definitiva sin entrar en detalles técnicos esto sea realizable para un usuario que quiere entrar a un negocio de renovables pero con un riesgo bajo y con una inversión adecuada en este sentido digamos el proyecto por parte del usuario digamos el usuario final el frigorífico que toma esta decisión toma una decisión en un momento súper complejo como el que estamos viviendo y aún así decide ir para adelante y eso es absolutamente destacable no solo desde el punto de vista digamos de la decisión estratégica sino el compromiso justamente con hacer de sus operaciones una operación más sustentable y modelo digamos a largo plazo para que no solo este sino otros puedan ir copiándose y tomando digamos los puntos de éxito y hacer de cada uno de los procesos en este caso frigoríficos un proceso más renovable o sustentable ¿no? Este es el frigorífico Gorina que va a implementar todo este proceso y ahí Juan Coya que está muy bueno y les digo a los que nos están escuchando que incluso te mandan saludos hasta de Australia ¿eh? desde Campana Provincia de Buenos Aires y desde Australia también pero ahí Juan nos estaba preguntando si esto es rentable y en cuánto se amortiza la inversión y yo te voy a agregar ¿cuánta es la inversión para desarrollar una planta de estas características y este rector? Está buenísima la pregunta y sin ir al detalle quizá de los números puntuales porque cada proyecto lo importante es entender lo siguiente cada uno de estos proyectos es específico en sí mismo y requieren de un abordaje específico y de un desarrollo customizado no hay dos proyectos iguales por más de que haya dos plantas similares eso es lo primordial para hacer que estos proyectos sean sostenibles desde el punto de vista económico requieren customización el proyecto particularmente de Gorina es un proyecto que se desarrolló o se fue puliendo durante muchísimos meses optimizándolo para conseguir justamente esto un diseño lo más óptimo posible de acuerdo a las condiciones puntuales de ese frigorífico ¿sí? sin duda pero a medida no solo para el hoy sino para el mañana digamos con la proyección de crecimiento en faena que tiene particularmente Gorina si son rentables o no es una pregunta súper buena porque el fomento del programa Renovar para lo que es Waste to Energy para lo que es Biogás fue fundamental y marcó un punto de inflexión en la industria argentina y con esto no me tiemblan las piernas un punto de inflexión en la industria argentina para la generación de biogás y generación de energía eléctrica el fomento que la industria argentina consiguió a partir de la implementación del programa Renovar fue fundamental de muy pocos proyectos en estado operativo a más de cuarenta y pico que tenemos hoy o construidos o por construirse dentro del mismo programa sin duda marcan la diferencia en ese sentido ¿cómo se genera la rentabilidad? justamente el establecimiento productivo en este caso un frigorífico vende energía eléctrica al interconectado nacional se la vende a CAMESA que es la entidad o el organismo que digamos de alguna forma administra la distribución de energía eléctrica en el país y en esa venta a más de 150 dólares por megawatt hora generan una rentabilidad ¿cuál es el repago de una inversión de este tipo? y para un frigorífico como Gorina si bien dependerá justamente de otros factores asociados al complemento de lo que hace el digestor anaeróbico son repagos que son de muy pocos años comparativamente con los que existían hace menos de cuatro estamos hablando que en tres años se puede repagar una inversión de este tipo los contratos de renovar son contratos a 20 años con tarifas fijas en dólares y eso es súper positivo para quienes deciden invertir en esta aplicación ¿no? Gorina como todos los otros emprendimientos que decidieron avanzar con este tipo de contratos decidieron invertir en aplicaciones renovables y no solo una decisión sino consecuentemente hay que poner el capital para construir las plantas que fuesen sean solares fotovoltaicas eólicas hidroeléctricas o en este caso de biogás para conseguir esos megas y por suerte digamos estamos súper convencidos que renovar como un programa fue absolutamente positivo para nosotros ojalá que vengan de aquí en adelante otras licitaciones de ese tipo y poder seguir de alguna forma apalancándonos en eso y aunque no viniesen lo positivo es que ha quedado una base instalada local súper fuerte que se ha generado durante los últimos 4 o 5 años una transferencia tecnológica hacia profesionales locales súper intensiva no sólo en materia de biogás sino en materia fotovoltaica eólica hidroeléctrica y eso nos ha permitido contar con un recurso local humano mucho más capacitado para implementar estas cosas en definitiva ¿qué nos permite eso? el día de mañana pensar en proyectos de este tipo no necesariamente haciendo uso del beneficio de renovar sino eventualmente hacerlo para una por ejemplo un abastecimiento absoluto energético de cualquier emprendimiento industrial Juan Pablo cuando vos ahí nos estabas hablando yo notaba que ya vamos teniendo experiencia en la materia como decías nos va dejando know-how en este caso puntual y en este proyecto que es muy grande ustedes como fluen ¿ya habían hecho alguna experiencia anterior de menor tamaño para poder decir a un reactor de esta dimensión de esta magnitud? Sí, sí internacionalmente sí puntualmente con el frigorífico Barrevif también acá en Argentina en Provincia de Buenos Aires en Pérez Millán se había hecho un reactor bastante parecido pero un poquito más chico digamos de un 70% de la capacidad instalada que va a tener el de Gorina un proyecto bastante similar desde el punto de vista tecnológico y tres proyectos también en Ecuador del mismo tipo y de deportes similares lo más potente de este proyecto no es la magnitud desde el punto de vista de la capacidad de generación de energía sino tiene que ver con con dos cosas una es el tipo de residuos que manufactura o sea que manufactura desde el punto de vista porque para mí o sea para Fluence el residuo que genera es mi materia prima y esto hace al concepto de economía circular para mí no es un residuo sino es sin duda mi materia prima para poder generar esos megas que están comprometidos pero además de hacer uso de un residuo para generar un ingreso y energía eléctrica venderlo a la red y demás cuestiones es la eliminación del pasivo ambiental lo que cierre el círculo y lo que de alguna forma le da a este proyecto digamos un aspecto distintivo como también el de Rediff ¿qué quiero decir con esto? es eliminar un pasivo ambiental del medio ambiente y generar un negocio a partir del uso de ese pasivo son dos cosas simultáneas que parecieran ser más o menos lo mismo pero no lo son una cosa es yo tomo un residuo o uso y genero un negocio a partir de esa manipulación y otra cosa distinta es al hacer uso de ese residuo estoy retirando un pasivo ambiental digamos del universo ecosistémico de nuestro de nuestro país el potencial que tiene Argentina en materia de reutilización de sus pasivos ambientales asociados a la industria agropecuaria es bestial es sin duda inmenso y justamente por eso también hubo tantos proyectos adjudicados en las sucesivas rondas de renovar para el biogás lo distintivo quizás de este proyecto es que el 100% del sustrato es un residuo no hay ningún otro sustrato que se genera para generar energía eléctrica sino son todos residuos industriales y la manipulación y hacer que los reactores rindan en ese escenario digamos operativo es es súper complejo desde el punto de vista técnico y por eso justamente en este sentido el aporte tecnológico y de conocimiento de la filial de Fluence Italia fue digamos definitorio esto no se consigue de un día para el otro digamos son desarrollos de décadas no seguramente y como siempre decimos en Europa en muchas tecnologías siempre están 5 o 10 años más avanzados que nosotros y es muy bueno poder traer este tipo de tecnologías a la región porque cuando hablamos de Argentina tenemos que hablar también de Latinoamérica como región pero antes de ir a eso quería preguntarte justamente en algo que hiciste recién hincapié el sector agropecuario ¿se da cuenta de ese pasivo ambiental que tiene? porque muchos no se dan cuenta del problema que pueden tener con ese pasivo ambiental porque vos hacés hincapié que hoy además de sacarte un problema un inconveniente generas dinero podés tener la posibilidad de tener una rentabilidad pero el sector vuelvo al inicio ¿se da cuenta del pasivo ambiental? ¿se da cuenta de la posibilidad hoy de esa reconversión de un problema en algo rentable o económico digamos un beneficio económico? Mirá personal es una pregunta compleja porque pueden existir tantas respuestas como personas a las que les pregunten nosotros hemos interactuado dije la calle pero en este caso sería caminás el campo y entender sin duda pasa por eso te lo preguntaba sí nosotros hemos interactuado con un montón de productores en todo este proceso de desarrollo que ya para Fluent lleva más de cinco años en este segmento puntualmente y la realidad es que esta concepción ha ido migrando en los últimos años cada vez más positivamente hacia el entender justamente esto que estos residuos primero tienen un potencial un potencial que pueden ser un potencial negocio o al menos no un potencial costo y eso ya es muchísimo y desde el punto de vista ambiental creo que también pero todavía tenemos creo un largo camino por recorrer y esto tiene que yo habiendo interactuado con un montón de productores en este sentido creo que en su gran mayoría por el tipo de actividad que tienen son 100% conscientes de la actividad en lo positivo y en lo negativo pero también de alguna forma esas actividades tienen que ser sustentables económicamente para los productores entonces forzar o tener que sí forzar a productores quizá más pequeños y tener que hacer tratamientos muy costosos de sus efluentes a veces es complejo desde el punto de vista de hacer que esa práctica sea lo más amplia posible ¿no? frigoríficos muy grandes pueden pensar en este tipo de prácticas porque su capacidad de faena es fuerte y su capacidad de generación también su capacidad de entrar a contratos como la de renovar es posible y tienen espaldas financieras mucho más grandes ahora ¿qué pasa con los pequeños y medianos productores que están en el interior de todas nuestras provincias digamos productivas agropecuarias que también de alguna forma son conscientes del impacto que genera su actividad pero no es lo mismo para un gran frigorífico que esté emplazado digamos en la provincia de Buenos Aires y que sea exportador a un agropecuario o alguien que tenga algunas madres porcinas por ahí con la realidad de hoy en día hay que vivir el día a día porque convengamos que no están exentos de esta cuarentena de esta situación de pandemia de las economías en estructuras chicas hay que vivir el día a día incluso te cuento que ya que estamos en esta charla de café yo acabo de escribir el editorial de hoy en día y si bien rescataba que algunas cosas se están haciendo bien en materia ambiental y que este COVID-19 también puso un montón de problemáticas no solo tributarias lo digo en el editorial sino de trabajo sino también ambientales que vamos a tener que solucionar y darle también herramientas para que lo que vos decías la economía circular vamos a llegar a tener economía circular pero hay que apoyarla en lo legislativo y apoyarla distintos tipos de tratamientos para los diversos residuos peligrosos industriales óleos urbanos es como que hay que generar todavía más legislación más fiscalización y control para que esto pueda avanzar pero también después hay que darle posibilidad a los sectores de sentarse en la mesa y dialogar porque como bien vos lo decías no es lo mismo al que tiene una espalda grande al que es un productor pequeño donde va que empezar a generarle también el famoso crédito verde yo que desde que era chico venimos hablando venimos escuchando lo mismo bueno verde todo y nunca pasa y la verdad lo propongo en el final de este editorial es que tenemos que armar una nueva agenda ambiental pero que sea sostenible en el tiempo estoy de acuerdo con lo que decís porque vos decías el campo pero también está el sector energético con los convencionales y no convencionales está la industria en general y la minería que a alguno le puede gustar o no pero es una actividad que hay que incluirla dentro de los procesos y controles ambientales 100% de acuerdo estoy totalmente convencido de que el futuro está súper alineado con lo que vos decís pero tenemos que tener digamos algunas premisas comunes para poder avanzar en algún momento tendremos como vos bien decís sentarnos todos en la mesa o los actores principales y tomar acciones en concreto que nos acerquen justamente a un desarrollo a un desarrollo sostenible y pese a que parezca una frase hecha o un conjunto de palabras hechas es justamente esa es buscar la sostenibilidad del desarrollo no es inhibir el desarrollo no ir por el desarrollo económico sino todo lo contrario es buscar la sostenibilidad de ese desarrollo en nuestro mundo en nuestro negocio de aguas afluentes rehuso esto es cuestión del día a día hoy más del 50% de la población mundial vive en centros urbanos esa proyección para los próximos 10 años se incrementa al 75% es decir que el 75% de las personas del mundo van a vivir en centros urbanos imagínate lo que implica a nivel presión de servicios agua saneamiento energía alimentos centralizar tanto a las personas que van digamos se transportan se trasladan a los centros urbanos en búsqueda de qué en búsqueda de una mejor calidad de vida en búsqueda de un mejor desarrollo bueno el gran desafío es buscar justamente la sostenibilidad de desarrollo no sé si y también pensar en estrategias alternativas estrategias alternativas que no van únicamente a pensar en la centralización de los tratamientos sino ir por la pensar en la descentralización de los tratamientos sino justamente ir en el mismo sentido de la migración poblacional hay un montón de cosas para pensar lo importante de todo es que la tecnología como tal la tecnología como herramienta hoy nos da una posibilidad que hace 20 años no teníamos hoy la industria del agua del saneamiento del reuso de la economía circular está capacitada a nivel tecnológico para hacer prácticamente cualquier cosa o sea cualquier cosa desde el punto de vista positivo desde convertir efluentes locales en agua potable hasta convertir un residuo frigorífico en energía eléctrica energéticamente a nivel industrial y tecnológico tenemos esas capacidades tenemos que encontrar las mecánicas las metodologías para que primero esas herramientas tecnológicas sean aplicables y sostenibles justamente en búsqueda de este concepto ¿no? Víte a un antes y te pregunto vos dijiste tenemos que conseguir las metodologías tenemos que conseguir esas herramientas ya lo hemos hablado pero me encanta para que la gente escuche lo que hemos hablado y también compartir estos conceptos esas herramientas esas metodologías ¿en dónde fallan? ¿en no tener digamos disponibilidad financiera o no tener capacidad financiera para poder desarrollarlas? ¿faltan porque falta apoyo del Estado con política pública o porque falla la conciencia ambiental de la industria? No seguro la respuesta más fácil o más sencilla y menos sería decir bueno acá falla el Estado y falla la política pública y creo que todos los actores en alguna medida están fallando y en alguna medida también están haciendo algo positivo pero sí lo que nos acerca a un resultado mejor es tratar de encontrar o corregir los errores y no en esta charla quizá enunciar los casos de éxito sino tratar quizá de marcar cuáles son los puntos de mejora esto que te voy a decir ahora es algo absolutamente personal que coincidimos quizá con un montón de profesionales que nos dedicamos a esto pero el cambio de paradigma es absolutamente personal pasa desde la casa de cada uno de nosotros de nuestras familias y demás cada uno de nosotros podemos hacer un uso más eficiente del recurso agua más eficiente de los residuos que tiramos más eficientes de absolutamente todas las cosas que consumimos del entorno eso es lo primero esperar que baje una política pública y nos diga bueno muchachos a partir de mañana las bolsas verdes van hacia la izquierda las bolsas negras van a la derecha y pensar que eso va a solucionar el problema es un error todo tiene que suceder al mismo tiempo con forma complementaria pero la clave es que cada uno de nosotros aportemos nuestro granito de arena si cada uno de nosotros hacemos un uso más sustentable más sostenible del recurso agua seguramente los 250 280 300 cúbicos día que cada una de las personas que habitan una urbe consumen por día sea más bajo si cada uno en vez de ducharnos 5, 7, 8 minutos nos duchamos un poco menos seguro que estamos haciendo un uso más sostenible de ese recurso si cada uno de nosotros segmentamos y hacemos una segregación de origen en nuestros residuos urbanos seguro que estamos aportando entonces lo primero opinión personal que necesitamos para ir en pos de revertir esta tendencia es educación y conciencia a nivel economía circular y sostenibilidad futura desde cada uno de nuestros lugares podemos hacer parte de la diferencia eso es suficiente no pero es una condición estrictamente necesaria no va a haber cambios si desde cada uno de nosotros no podemos hacer ese cambio ahora es únicamente eso estrictamente suficiente y la respuesta es que no ahí es donde tiene que dejar la política pública y hacer digamos uso de esa herramienta que es el conocimiento y las nuevas generaciones están súper ligadas a lo medioambiental lo vemos con Greta a nivel internacional lo vemos con Sofi a nivel local digo personas que están absolutamente vinculadas a esto del desarrollo sostenible y de alguna manera decirnos bueno muchachos chicos quizá nosotros que estamos generacionalmente un poco más arriba que los adolescentes y niños de hoy en el sentido de etario únicamente algo tenemos que hacer diferente si seguimos haciendo exactamente lo mismo evidentemente no vamos en una en la dirección positiva vos sabés que toda esta circunstancia del COVID y la condición sanitaria creo que es una excelente oportunidad pero es vamos a saberlo creo que en el corto plazo es una oportunidad para entender digamos quienes vieron la película el efecto mariposa en esta circunstancia debieron estar viendo bueno esto es exactamente lo mismo un tipo un conjunto de personas que hacen alguna práctica poco sanitaria en Gujana no pero miles de kilómetros de distancia repercuten en Argentina tenemos más de 100 días de cuarentena y una crisis económica mundial que no tiene precedente la globalización el nivel de globalización actual nos invita a que prestemos atención a todas y cada una de las acciones que generamos como individuos sobre el medio ambiente es inevitable tenemos que prestar atención a todo lo que hacemos no la consecuencia no es cero si vos si hubieses preguntado hace un año y medio che me sabes que en Gujana hay un mercado que tiene bueno pero no te vayas muy lejos los primeros días de marzo nosotros a Gujana lo veíamos muy lejos hasta el 10 de marzo en la Argentina no entendíamos del COVID-19 sin duda imaginate esto trasladar una práctica una práctica como un niño viene tira un papelito cualquier cosa estoy diciendo pero no es por el hecho tira un papel a la calle no donde me parece que está el gran desafío y en esto coincido he leído varias de tus editoriales y demás tiene que ver justamente con el cambio climático vos fijate que nos pasa acá tenemos una crisis sanitaria absoluta el mundo entero está mirando esto mucha gente muere y aún así pareciera que hay personas que no lo asimilan o que no están de acuerdo con tomar las medidas precautorias para que esto se reduzca y no estoy haciendo un juicio de valores estoy haciendo una descripción de lo que sucede ahora imaginemos trasladate ahí al cambio climático y al aumento de la temperatura promedio mundial hoy tenés una crisis sanitaria que si no te cuidás digamos el riesgo de vida es absoluto pero mañana no dentro de 10 años y no estamos preocupando si para 20 y 30 vamos a conseguir los objetivos que nos planteamos desarrollo sostenible entonces como en todo está respondiendo a los estímulos de una crisis de esta magnitud y responderemos y lo pregunto responderemos justamente a tratar de revertir todas las prácticas productivas que nos acercan digamos a una condición de cambio climático tan fuerte ¿estaremos a la altura de las circunstancias? ojalá que sí ojalá que sí ojalá que desde estas pequeñas charlas podamos transmitir algo y desde todas las que vengan y desde todos los puntos donde se pueda transmitir algo de no de conocimiento sino de de punto de vista decir pucha tenemos que pensar en esto como algo más importante de lo que veníamos pensando quizá nosotros que estamos más en este mundo es como un denominador pero quienes no pertenecen a esto lo ven como algo mucho más lejano bueno yo creo que todas las sociedades como un todo deben empezar a pensar en estas prácticas como algo más cotidiano es ahí donde está la clave voy a consumir un producto no sé voy a comprar un producto no envasado a un lugar y por ahí puedo llevar mi envase retornable y evitar que haya una bolsita plástica ahí yendo a un relleno sanitario o yendo a un mar generando microplásticos y que eso afecte la biota y flora de todo el ecosistema marino digamos requité contra complejo pero y con esto por ahí cierro esta parte al menos de mi parte diciendo está en cada uno de nosotros en cada uno de nosotros está la capacidad de hacer día a día un mundo mejor no tenemos que esperar a que aparezcan y bajen las políticas públicas o privadas o de las organizaciones para que esto suceda seguro que son necesarias pero antes podemos hacerlo nosotros podemos hacer el camino inverso ser nosotros los motores todos y cada uno de que esto sea un mundo mejor para los que vienen para nosotros para los futuros ¿no? está clarísimo lo que decís Juan Pablo porque como vos decís nosotros somos los motores tenemos que ser gente de cambio de hecho uno no claudica visitando provincia con el discurso con el tema ambiental que venimos desarrollando lo hace más de 16 años y trata uno de ser un agente de cambio y como vos las posibilidades están y en el caso de ustedes yo me siento hablar varias veces y técnicamente existe la posibilidad pero también hay que mover ese movilizar ese como quien dice ese motorcito para que arranque desde la política pública desde que se entienda también que tiene que haber financiamiento verde cosa que no hace un rato siempre hablamos de créditos de tasa baja con compensación para reconstrucción industrial pero después no sucede entonces fíjate como decía recién este paralelo cuando hoy estamos hablando de salir de esta cuarentena donde hablamos de legislación laboral donde hablamos de reforma tributaria también planteemos de que tenemos que reformarnos nosotros a nivel ambiental y cuando digo reformarnos es vuelvo a decir juntarnos con las industrias que reformulen sus procesos porque vos que caminas y yo que camino entiendo que la mayoría si tiene la posibilidad lo va a hacer porque hoy entiende sin duda la manera de hacer negocios y que hay que construir desde la sustentabilidad en lo económico en lo social y en lo ambiental fíjate que incluso yéndonos un poquito del tema hoy se habla mucho del género sin duda entonces ¿por qué lo ambiental no? ¿por qué no una agenda legislativa ambiental? yo cuando hablo con el ministro de ambiente a veces le digo está muy bien el tema de la economía circular pero que hay que acompañar a la economía circular en todos los sectores no solo sin duda estoy absolutamente de acuerdo y empresas como Fluence o como tantas otras que existen en el mundo que se dedican más o menos a lo mismo o cosas similares velan por esto permanentemente digamos no solo se trata del negocio medioambiental puntualmente el de generación de energía a partir de residuos el de tratamiento de un efluente tenemos grandes aplicaciones por ejemplo con empresas de minería de litio y el litio es uno de los grandes estandartes minerales del futuro energético del mundo no solo desde el punto de vista de lo que es la movilidad eléctrica de los autos de los móviles eléctricos sino también de la forma de poder acumular energía sostenible es decir energía eólica energía solar esa es la clave tenemos en Argentina un potencial y de hecho tenemos explotaciones bastante potentes en materia de litio bueno se puede hacer una explotación sostenible de industria de litio por supuesto que sí en cada una en todas y cada una de las aplicaciones industriales se puede bajar esta misma línea este mismo concepto y justamente de esto se trata de pensar el desarrollo como sostenible y no inhibir el desarrollo y el desarrollo también es minería hagamos un ejercicio pegar una minada alrededor de la habitación en la que estés no hay uno de los materiales que estés mirando que no estén relacionados con la industria minera entonces pensar que la industria minera es hay una hay una no puede ser ajena a nuestra vida cotidiana dicho el teléfono que estamos utilizando gran parte es a gracia de la minería sin duda no es un teléfono el teléfono el cable la computadora la mesa el piso es absolutamente todo digamos la sociedad moderna el desarrollo económico está atravesado por la industria minera de punta a punta no existe desarrollo económico sin industria minera y sin industria hidrocarburífera o energética lo que tenemos que hacer es trabajar justamente en la sostenibilidad justamente de ese desarrollo no es inhibir o no es prohibir es trabajar en la sostenibilidad y buscar puntos de encuentro en cada uno de los desarrollos tanto energéticos como mineros como productivos la clave está y tenemos la ventaja para los años que vienen de que muchos de los profesionales jóvenes vienen más chipeados con este concepto y esos profesionales jóvenes de alguna manera van a ser directivos o gerentes en este tipo de compañías y van a tomar decisiones en este sentido y eso está súper bueno la sostenibilidad del desarrollo no es una utopía simplemente hay que laburar con conocimiento con tecnología con pericia y con ganas para hacer que esto suceda y sea un hecho claro que es más fácil seguir por las prácticas habituales pero hay un montón de gente que está súper apasionada y que con cantidad de conocimiento local hay cantidad de gente en Argentina que tiene pero un conocimiento súper súper positivo en este sentido y que nos pueden ayudar a hacer el día a día de algo mejor no tenemos que perder de vista esa utopía pero también ser críticos y acá sí ser críticos en la situación actual bueno señores vamos a aportar el granito de arena sí vamos a hacer nuestro ejercicio individual sí pero además necesitamos que esto sea una política pública necesitamos que las empresas o las organizaciones también trabajen en esta misma línea no salimos de acá sino todos juntos no hay una forma me parece una opinión personal pero no salimos de acá sino todos trabajando mancomunadamente en términos de un de un objetivo común a veces podemos disentir en en cómo llegar pero lo importante es tener un objetivo común bueno queremos hacer de este planeta un planeta habitable para las próximas décadas sí me parece que eso es un sí para todos bueno coincidimos en que si seguimos aplicando las mismas prácticas productivas quizá comprometemos ese desarrollo me parece que sí ciento noventa y pico países del mundo y sus científicos de mayor renombre coincidieron en lo mismo ¿no? coincidieron en que las mismas prácticas productivas nos acercan a una digamos a una consecuencia no tan positiva bueno eso ya es un punto de partida extraordinario el mayor porcentaje del mundo estuvo de acuerdo que tenemos que cambiar algunas cuestiones bueno hagamos el esfuerzo y quién es perdón como vos decís ahí haciendo el esfuerzo y tratando de volver al tema porque la verdad si nos dejan hablar podemos estar hablando dos horas y ya nos vamos consumiendo el tiempo de esta charla es a nivel reactores a nivel de este tipo de planta de tratamiento de fluentes y reactores en la Argentina no hay muchas ¿cuál es la experiencia en el mundo más allá de que ustedes en este caso traen tecnología que das contado de Italia en el mundo hay mucho más predisposición a este tipo de construcción de plantas ¿cómo es la diferencia para que la gente entienda? porque en otros procesos de tratamiento sabemos que en el mundo caso coprocesamiento y otros se implementan en mucha más cantidad el porcentaje acá es menor ¿pasa lo mismo con este tipo de tratamiento? pasa lo mismo es bastante similar en la comunidad europea por ejemplo el fomento del desarrollo de la generación de energía a partir de residuos llegó antes llegó allá después del protocolo de Kioto quizá y se empezó a desarrollar mucho más fuertemente con incentivos económicos estas aplicaciones necesitan incentivos económicos esto es estrictamente necesario y es lo que tuvimos con Renovar Renovar por eso fue algo que te contrapositivo para nosotros desde el punto de vista ambiental y del waste to earners y la generación de energía a partir de residuos fue algo súper positivo necesitamos el incentivo gubernamental si se necesita eso y las bases para poder decidir una compañía como Gorina como Arrevif o como tantas otras como Citrusville o como tantas otras que firmaron contratos con Camesa invertir varios millones de dólares en proyectos de este tipo tiene que haber determinadas garantías de cobro digamos a partir de esa venta de energía eléctrica garantías que tienen que poder ser utilizables para fondearse este tipo de proyectos ¿no? pero yo soy un convencido de que de que dimos un paso para adelante súper positivo en materia de generación de energía a partir de residuos en estos últimos cuatro o cinco años y que tenemos la base para seguir construyendo el mundo ha avanzado quizá antes o el mundo quizá el mundo más desarrollado ¿no? ha utilizado estas prácticas antes que nosotros y eso es bueno también no tenemos que ver como algo negativo sino como algo positivo y por eso también podemos hacer uso de todos los conocimientos en nuestra filial italiana ya los errores ya han cometido ya sabemos específicamente qué es lo que tenemos que hacer dónde lo que tenemos que hacer y cómo lo tenemos que hacer nosotros no sería aprender ya aprendimos cómo el mundo aprendió cómo tenemos que adaptar todos los casos de éxito a nuestras condiciones locales y esa es una de las grandes ventajas que tiene quizá estar un poco más relegado en materia de implementación tecnológica no hace falta ir en la vanguardia ir cometiendo errores sino todo lo contrario ir observando de los casos de éxito y trasladando pero sí digamos respondiendo a tu pregunta en materia de generación de energía a partir de residuos hay una tendencia global que está al menos en los países desarrollados bastante más avanzada pero sin renegar de eso pensar en que lo que nos deja renovar en Argentina fue algo súper positivo y en la región también hay una tendencia bastante clara en ir por esto de las energías verdes y de tratar de sacar los pasivos ambientales digamos de la tierra o del ecosistema y poder convertirlos en algún recurso Brasil tiene grandes proyectos Chile tiene grandes proyectos Perú tiene grandes proyectos Ecuador tiene grandes proyectos Colombia tiene grandes proyectos tenemos que seguir trabajando en esto para hacer que todo ese conocimiento quede acá quede en la región y que tengamos capacidad de provisión y de suministro para ese tipo de tecnologías y de servicios posteriores creo que estamos en ese camino y hemos avanzado años luz en los últimos 5 años es sinceramente bueno vos sos 100% de este nicho pero el cambio que hubo local fue requete contra positivo bueno tenemos que seguir trabajando en esto para hacerlo más masivo más masivo la Argentina es un país agroindustrial por sobre todas las cosas ¿no? todo el mundo si hacemos uso de esa matriz agroindustrial del residuo de esa matriz agroindustrial tenemos un potencial de generación de metano altísimo bueno tecnológicamente posible manos a la obra yo me reía mientras vos hablabas porque cuando vos decías lo tenemos que hacer más masivo yo te invitaría a ver mi espalda los kilómetros recorridos que tengo a nivel país para tratar de replicar parezco a veces viste un cura que va dando misa a cada pueblo poder evangelizar el tema ambiental en la Argentina ¿no? pero veía comentarios les pido disculpas si no leía algunas preguntas pero no sé por qué no corre las preguntas en mi celular estuve viendo y no lo logro pero logré mi cometido Juan Pablo más de uno acepta tu desafío más de uno comprende que se puede cambiar y muchos te agradecen tu sapiencia todos rescatan lo que vos sabés y con el entusiasmo que lo ponen en la mesa porque lo dije al principio y para los que entraron después sos así tomando un café conmigo en el desayuno en un hotel previo a una jornada previo a estar visitando alguna industria la verdad el entusiasmo que le pones y yo tenía ahí guardado que te lo tengo que decir ahora para el final porque ya tenemos tres minutitos alguien rescata que vos sos un excelente profesional que tenés una actitud positiva con una voluntad de hierro para cualquier tarea y que sos un líder capaz que sabés quién es ese que rescata o que por lo menos le encontré esa frase te llama Alejandro ¿te suena? Alejandro Sí, bueno y Ana Paula Tapia también rescata tu talento que sos un tipo muy enfocado creativo y esta es la juventud que nosotros necesitamos la verdad que yo te agradezco haber tenido esta charla contigo porque ¿sabés lo que te respeto como persona? te respeto como profesional siempre digo que sos uno de los jóvenes talentos que hay en esta Argentina y con la envidia sana que sos Mar Platencia estudiado en una ciudad hermosa y que llevas este este cuidado por el medio ambiente lo llevas en tu vida cotidiana Bueno, en principio muchas gracias por los comentarios a veces un poco me resulta difícil recibir como que me saque un poco pero más allá de eso y lo súper agradezco está muy bueno está muy bueno poder laburar día a día en esto porque además de lo que implica la responsabilidad por el trabajo es la convicción es tener la convicción de que uno está aportando algo un granito de arena y así y estoy convencido de esto también lo siento en todas las personas que laburan en nuestro equipo en Fluence puntualmente como así también tantos otros socios o colegas que existen digamos en la región no solo en Argentina sino en la región también tratando de velar por lo mismo estamos convencidos de que este es el camino y tenemos que ir empujando porque en definitiva es la forma que tenemos para acercarnos a un resultado mejor o más positivo o más sostenible ni hablar del aporte que genera digamos encuentros como este desde el punto de vista de tratar de poner en común no solo para quienes necesariamente estamos permanentemente en contacto sino quizá para otros que no tanto lo están si vos escuchas mirá esto se está hablando ah mirá si se construyó un digestor anaeróbico gorino va a ser ah mirá que interesante ay no es el único hay otros más y sabés que en el mundo también se hace bueno esto genera sin duda que nos acerquemos a creo que un futuro mejor y desde nuestro lugar desde el mío nos vamos a acercar perdón que nos pisamos a veces pero por el dinero seguro un futuro mejor y además cada vez que implementemos más de este tipo de tecnologías contestamos alguna de las preguntas que la sustentabilidad va a ser más barata porque siempre se dice que la sustentabilidad es cara es cara porque hoy no está error error permitime interrumpirte porque la sustentabilidad es cara porque lo que no medimos ni cuantificamos son las consecuencias de la no sustentabilidad y es ahí donde está el gran problema y dilema claro que generar energía eléctrica a partir de biogás pareciera caro si Comeza paga un generador 150 dólares contra los 80 70 que paga un generador común como un gran generador en una central termoeléctrica tradicional pues claro que parece caro más del doble ahora ¿dónde van los residuos del frigorífico? ¿o dónde van los residuos industriales? ¿dónde van los residuos de las curtiembres? ¿cuál es el impacto que generan? esos residuos salvando las distancias y lo anecdótico de la situación son los de Wuhan es lo mismo señores esto es entonces como no tenemos cuantificada la matriz del costo de la actividad antrópica es natural pensar que la sustentabilidad es cara la respuesta es que no lo es seguramente no lo es miremos las consecuencias económicas de una crisis como esta pensemos las consecuencias económicas de que la temperatura promedio global aumente en 2 grados centígrados y ahí nos daremos cuenta de que claramente invertir un poco más en tratamiento de residuos en mejora de uso de recursos hídricos en mejora de uso de recursos energéticos sin duda terminan siendo actividades rentables en sí mismas más que costosas es un tema final se va a cortar porque ya ves nos extendimos y llegamos a la hora de transmisión la verdad agradecerte el tiempo que nos diste a Futuro Sustentable para los que preguntaron muchos esta charla va a estar subida a la historia y va a estar también en la página web de Futuro Sustentable que también alguno preguntó por el editorial nunca lo vendo pero lo voy a subir ahora porque lo escribí hace un rato y habla también de todo esto en FuturoSustentable.com.ar abrazo grande y no sé decime un chau hasta a la entrada gracias gracias Pablito por tu tiempo y un placer poder compartir contigo este espacio desde el lado de Fluence de todo nuestro equipo local e internacional te súper agradecemos esto y y gracias Pablito por tu tiempo y gracias Pablito